Y los tours que ya hacen, y fiestas de cumpleaños y todo fuera del país, es con la Isabela Travel, pero a la Isabela Travel, la agencia de siempre. ¡Vámonos, vámonos con el resumen de los guruses! Acá aquí en el programa número uno de deportes, en las tardes de la televisión dominicana, los guruses de deportes a través de CDN Sportsmax. Esa es la gesteta, Fabricio. Entonces, vámonos con Miami en la NBA a ganar, Filadelfia también en la NBA a ganar, San José en la NHL a ganar, Juego y Más, un poquito para atrás, señor director, en la sexteta. Entonces, los Clippers en la NBA a más, Boston también en la NBA a ganar. La cuarteta para todos ustedes, atención, Candelario, Oriviel, Miami en la NBA a juego, Filadelfia a juego, San José en el hockey a más, de seis y medio, y Búfalo a juego en el hockey. Entonces, vámonos con la tripleta, Filadelfia en la NBA a ganar, San José en la NHL a más, a más de los seis y medio, Búfalo en la NHL también a ganar. Vale, Clippers a más de doscientos veintitrés, y Boston a juego en la NBA. En el directo, el Moneymaker, Miami en la NBA a ganar. Entonces, la dama de los guruses en el día de hoy, Memphis, que casi se queda sin jugadores, a juego en el día de hoy. Así es, bueno, entonces. Placer inmenso, señor. Le damos un punto final, se quedan con la gente del problema. Sí, el lincón del problema vendrá por las redes sociales de Pio Deportes, SR2180M, y nosotros regresamos a través de CDN Radio a las ocho de la noche en el gran bloque de Pio Deportes.